18 y 19 de marzo, el Vive Latino cumple 18 años. No me cabe duda que ha sido un esfuerzo positivo. Todos ustedes y mucha, mucha gente nos ha ayudado a jalar el carro hasta llegar donde estamos. Y la realidad es que no llegamos hasta acá, pues ahora sí que para que nos den un premio, nos aplaudan, nos ganemos una medalla. La realidad es que dándole vueltas, la pregunta que hay que hacerse es si nos ha gustado el camino, si hemos disfrutado en el proceso. Porque la realidad es que algo que tiene muy claro el festival es que le gusta caminar, le gusta reinventarse, le gusta sonreír. Al Festival Vive Latino también le gusta soñar y le gusta darle sentido a las cosas. Si volcamos alrededor, nos encanta y nos llena de orgullo ver un movimiento de rock nacional bien sólido a través de todos estos años. Y también nos gusta voltear alrededor y ver la industria que se ha formado, no solamente en México, sino en la región, de festivales, de todo tipo, todo tipo de propuestas, todo tipo de ideas. Y a pesar de los tiempos que corren, porque es una realidad que en estos últimos 18 años, recuerdo pocos como los que estamos pasando, al Festival Vive Latino le gusta ser optimista. Porque como dice un referente de América Latina, la realidad es que por más jodidos que estemos, siempre, siempre vamos a tener algo para dar. Así que ojalá a todos ustedes les haya gustado el viaje a través de estos años, tanto como a nosotros que hacemos el festival. Pero bueno, dejemos el discurso y vamos a platicar un poco de lo que nos viene y de lo que tenemos en la fiesta del próximo 18 y 19 de marzo. Primero me gustaría agradecer a los patrocinadores. Es una realidad que sin ellos no hubiéramos llegado hasta acá y es con ellos que queremos seguir caminando y queremos seguir reinventándonos. Así que muchas gracias a Indio, a Coca-Cola, a Doritos, a Vans, a Ovi, a Diageo, a Rockstar, a Prudence y a Cinemex por acompañarnos otra vez en esta aventura. Como pueden ver, pues este es el mapa del festival del próximo 18 y 19 de marzo. La realidad es que el mapa no cambia mucho con respecto al año pasado, que fue un gran evento, nos gustó mucho. Pero me gustaría explicarles algunos detalles del mismo. El corazón del festival, como todos así lo vemos, pues es la música y todo se mueve alrededor de los cinco escenarios que tenemos. El escenario Indio, que es el principal y es donde no se ve mucho el láser, pero bueno, el escenario Indio es el principal, adentro del Foro Sol. El escenario Indio Pilsner es en este espacio ya emblemático en el Panillo Martínez. Por segundo año instalamos el escenario Vive Latino en este Pado 2. El año pasado tuvo, la verdad es que mucho éxito este escenario y lo queremos repetir. Bandas como Rancid, como Kinky, como Moonspell, van a tocar en este espacio. Y al lado pues está la Carpa Doritos, que también ya llevamos mucho tiempo instalándola. Y siempre, ya una gran tradición del festival, la Carpa Intolerante en su sitio tradicional, donde ya nos acompaña hace muchos años. Y un espacio que prácticamente ya es una firma del evento. Alrededor de estos cinco escenarios, me gustaría hacer mención, por ejemplo, de la ayuda que nos brinda el INJUVE con el regreso seguro a casa. Todos sus camiones se instalan en el Palacio de los Deportes y eso nos ayuda a que todos los asistentes salgan y entren del festival de una manera mucho más segura. A esto se unió las oficinas del gobierno de Tlalepantla, lo cual también les agradezco mucho. Y también ponen camionetas ahí para ayudarnos en la activación de la entrada y el desalojo del festival. Y se van a varias rutas de la ciudad en el Estado de México. Es importante mencionar a Pronatura. Pronatura ya nos ayuda hace siete años en tratar de neutralizar todas las emisiones de carbono que inevitablemente produce el festival. Básicamente, esto es un esfuerzo del festival, de INJUVE y de los asistentes al festival que también se neutralizan cuando llegan y explican un poco cómo vinieron, si vinieron en transporte público, en coche, etc. Y el año pasado en la contabilidad neutralizamos el 87% de las emisiones que el festival produce. El objetivo es subir ese porcentaje en este año. Y como cerramos el ciclo, que esto lo haremos en febrero próximo, es yendo con la ayuda de Pronatura a comunidades indígenas en Oaxaca. Y ahí se reforesta en estas comunidades para darle la vuelta un poco y neutralizar el carbono y las emisiones que producimos en el festival. Es importante mencionar a Abonante, siete años con nosotros, que digamos que le dimos la bienvenida al cine, a los documentales en el festival, siempre presentando los títulos bien interesantes alrededor de la música y al rato verán los títulos que nos presenta este año, serán ocho documentales. La Casa Comedy, la Casa Comedy que llegó para quedarse, será el segundo año de este proyecto de estandoperos, de estandocomedy. El año pasado tuvo un éxito increíble, así que por qué no repetir. Y ya más adelante verán los artistas, los comediantes que nos van a acompañar. La firma de autógrafos, que estará cerca ahí de la Casa Comedy. O Start, es importante también, es una asociación que junto con ellos intentamos darles un trato especial y una atención preferencial a personas con capacidades diferentes. Les damos un espacio un poquito mejor inclusive que otros eventos para que disfruten del evento. Los intentamos atender de la mejor manera posible durante el show. Igual su entrada y su salida del festival me parece que es algo digno de mencionarse. Por supuesto, el teanguis cultural del Choco. No me canso siempre de decir que no sé qué sería del festival sin ellos. Es nuestro amuleto. Llevamos 18 años que el festival acepta salir de sus instalaciones tradicionales. Yo creo que por la única vez del año y se instala en las instalaciones del Vive Latino, más de 50 puestos del Choco. Así que muchas gracias, siempre es un placer tenerlos. Disqueras independientes, exposiciones, ventas de CD y de todo tipo de parafernalia musical, digamos. Este año ya lo verán en el festival. Queremos hacerle un homenaje a los músicos de la calle. Siempre es bueno mirar a los orígenes. Así que ya verán durante el festival esta actividad que estamos desarrollando. Nos parece importante hacerle un homenaje. Digamos, este ejercicio muy primario pero súper importante que es la música callejera. La música que la encontramos caminando por nuestra ciudad y por muchas otras ciudades. Hay un nuevo espacio que se llama o denominamos el parque que nos parece muy importante porque cada vez los festivales se vuelven una experiencia mucho más familiar. Entonces lo que queremos construir en este parque es un espacio que sin quitar el ambiente festivo que tiene el Vive Latino, un espacio donde podamos ir con la familia, ir con los niños inclusive. Cada vez son más bienvenidos, digamos, los niños en el Vive. Así que trataremos de instalar un espacio muy interesante para echarse un rato y salirse un poco del slam, disfrutar un poco con la familia y luego tomar un poco de pilas y regresar al festival. Gracias Chava, también te agradezco a ti que nos has acompañado en el viaje en todos estos años. Mira, siempre son como percepciones, lo de si hay artistas ángulos o hay artistas nacionales, pues ahora sí que según desde donde lo veas, al festival le gusta ser incluyente y nos gusta tener a Rancid y nos gusta tener a Prophet of Rage y nos gusta tener a Justice y a Marque Ramón, etc. Pero pues también nos encanta que sean invitados de todos nosotros, de todos los artistas que hablan y cantan en español. Bueno, los dos días nos parece el número justo para disfrutar el festival, igual que disfrutamos cuando hicimos cuatro y cuando hicimos tres, me parece que la demanda oferta, el mercado como está, el número adecuado es hacer dos días. Es una realidad que si bien el Vive es el Vive latino, pero ya no estamos solos, ¿no? Hay mucha oferta afortunadamente y muchas opciones en la ciudad y en el país. Y acerca de a dónde va el festival, pues como mencioné hace rato, la realidad es que intentamos no pensar a dónde vamos. Lo que nos gusta es disfrutar el proceso y el camino. Y por lo tanto, pues vamos a, yo por lo menos me quiero concentrar en que en marzo salga todo bien y ya luego me preocupo del diciembre. La idea es que sea un festival con actitud, ¿no? Y podemos tomar varios cafés o varios tequilas diciendo qué es el rock y qué incluye en el rock. Pero pues de repente a mí me gusta pensar que la Sonora Santanera tiene algo de rockero, la verdad. Todo es cuestión de actitud, me parece. Siempre es un reto y a veces obviamente no te levantas a medianoche, digamos, si piensas en el festival. Yo lo respiro todos los días y digo, bueno, lloro el año que viene, ¿qué vamos a hacer? Pero la realidad y como dijo José Manuel, digamos que la buena onda es que el festival le pertenece un poco a la gente también. De esta manera se ha movido y ha caminado. Entonces lo que hay que hacer es levantar las antenitas lo más posible, platicar con muchos amigos y tratar de entender la programación del festival desde los distintos ángulos. Hay que entender que hay cabezas de cartel, hay que entender que hay bandas con mucha trayectoria que tienen que estar en el festival, hay que entender a las bandas nuevas, a las under, a las independientes, a las pop. Y claro, uno no, uno y te hablo no de mí, sino del equipo pequeño que respiramos el festival todo el año, no podríamos, sino somos lo más receptivos posible, si hablamos con todos ustedes lo más posible. Ese me parece que es el secreto. Lo peor que puedes hacer, y esto lo constatarán todos los artistas que ahorita me acompañan, pues es caer en una zona de confort. La idea es no llegar a eso, la idea es siempre tratar de presentar un festival de actitud y de rock, pero de manera distinta año con año. Y esa es la única clave para que el festival se encuentre sano, que esté bien, y que lo disfrutemos año con año y que ya sea parte del paisaje de esta ciudad. Eso es lo que te puedo comentar, alejarse de la zona de confort me parece que es algo positivo, no solamente para el Vive, sino para todas las actividades que hacemos en esta vida. Como algo nuevo me gustaría, ya que ya tengo al lado, que Polo nos platicara un poco de lo que pasará en el parque en esta nueva sección. Lo del rock and read, el rock and libro, pues sí es una asignatura pendiente. La verdad es que tuvo mucho éxito en el 2013, me parece que lo hicimos, o 15, no recuerdo. Y fue una super experiencia. Y tener así como en la parte del cine, pues tener en aquel festival a gente como Javier Velasco, o como Villoro, acompañados de músicos. La verdad es que sí fue algo muy interesante y yo creo que el rock y la literatura están vinculados y creo que habrá que repetirlo tarde o temprano. Esta inquietud de recibir, digamos, que el abanico se abra para el festival, pues es una realidad que ya tenemos muchos años y que el festival recibe a gente de todas las edades. Siempre nos gusta tener gente que no ha ido al vive, que vaya, ¿no? Me encantaría tener ese dato, gente que no han ido al vive, que van por primera vez. No solamente chavitos, que no pueden, porque tienen 14, tienen 15, a lo mejor ya llega un momento, ya los dejan y van al festival, sino gente más adulta, por decirlo de alguna forma. Bueno, creo que el abanico es muy abierto y por eso la oferta también lo es. Lo que más nos gusta en el festival es ver a chavitos, como te digo, que van por primera vez, pero también ver a gente que lleva, como tú y como yo, digamos, 18 años yendo al festival y por qué no llevar a la familia y a los hijos, ¿no? A mí no me gustaría redundar mucho en lo que pasó en Playa del Carmen. La verdad es que me parece una pena, me parece tristísimo lo que pasó. No me parece que esté cerca de la música, me parece que responde a otras calamidades que tenemos en este país y espero profundamente que no sigan sucediendo. Gracias.